¿Qué pasa con Daniel Artán? O sea, ya ni el gobierno calcula la canasta básica y por lo tanto tenemos la medición del INDEC que arrojó para marzo, ayudame a corregirme si cometo algún error, 2.600 pesos que es el ingreso familiar para estar por encima del nivel de indigencia y 4.700 pesos que es lo que tiene que ganar una familia para no estar por debajo de la línea de pobreza. Parece mentira que solamente fiel sea el que calcula este indicador. Sí, lamentablemente el INDEC debería hacerlo pero no lo hace. Pero bueno, está la medición alternativa nuestra que está hecha con los precios de la ciudad de Buenos Aires. O sea, para otras partes del país puede no ser representativo, pero para que la ciudad de Buenos Aires marca lo costoso que es el nivel, lo costoso que es vivir. Claro, ustedes ahí no dicen cuántos pobres o cuántos indigentes hay, eso ya es una cuestión que pasa por otro lado en todo caso. Pasa que uno necesitaría tener los microdatos, se hace análisis de tanto en tanto. Ahí lo que hay que tener cuidado siempre es porque hay un montón de gente con ingresos alrededor del punto de corte. Entonces, te cambia un poquito el punto de corte y te cambia bastante el porcentaje de pobreza. Pero yo creo que hay unos estilizados, bueno, la Universidad Católica es una estimación que le da más del 20%, alrededor del 25%. Yo te diría que ahí lo importante es que tengamos en cuenta que el nivel de pobreza no es muy distinto del que había en la década del 90% antes de que la Argentina entrara en la gran crisis. Y digo esto porque uno tiene hoy por lo menos 15 puntos, quizás 20 puntos más de gasto público que en aquel momento y no ha conseguido bajar la línea de pobreza como sí han hecho otros países en la región. Lo cual sugiere que hay mucho de discurso y poco de hechos en esto del modelo de desarrollo productivo con inclusión social. O sea, por lo menos a nivel de la pobreza no ha habido una reducción importante cuando uno toma la droga de precios. Es un dato realmente impactante, Artana, que está dando. No bajó la pobreza. Tenemos los mismos niveles de pobreza que hace 20 años, a pesar de que acumulamos muchos años de crecimiento en la última década. Ahora, digamos, estamos con una situación de estancamiento, pero tuvimos años de fuerte recuperación y esto no ayudó o no colaboró para que bajaran los niveles, sobre todo de pobreza, yo creo yo. Por ahí en indigencia estamos un poco mejor. Bueno, no lo sé, indigencia, hice una comparación para pobreza. Ojo, obviamente la pobreza es mucho mejor de la que había en el 2002. Entonces, el alto crecimiento que hay en la primera parte del funcionismo ayudó a bajar. Cuando vemos la pobreza estaba arriba del 50% y hoy estará, digamos, entre 20 y 25. Lo que yo digo es que tenemos una pobreza parecida a la que había mediados de los 90, cuando el Estado participó en la economía con 30, 35 puntos del PBI. Hoy estamos con un Estado de 45, 50. Entonces, la pregunta es si el Estado, si el grueso del gasto del Estado debería ir para la cuestión distributiva, aparentemente no ha sido muy exitosa. Las mediciones de distribución del ingreso, que están hechas también con todos los problemas que hay, producto de que los datos no son muy confiables, sugiere que la distribución del ingreso mejoró un poco. Pues, parecería que tiene sabor a un resultado escaso, teniendo en cuenta el enorme aumento del gasto público que ha habido. Lo cual a mí me sugiere que el gasto público es muy eficiente para atender el objetivo distributivo y que probablemente una parte se destine a otra cosa. Hay gastos que no están orientados a la gente dentro de los recursos. Una parte, yo diría, bastante. Entonces, nos debería llamar a la reflexión, digamos, el sector de que gastar... Porque muchas veces yo diría, muchos de los que se dan en Samar Podencia, están siendo un estado detrás de la batalla por aumentar el gasto. La verdad que lo que uno tiene que tratar es que el gasto sea lo más eficaz posible, teniendo en cuenta que cuando uno aumenta el gasto requiere más impuestos, pero los impuestos generan problemas también. Eso me parece que por lo menos este gobierno, y este gobierno me refiere también a 24 gobernadores y más de 2.000 intendentes, porque muchas de las partidas de gasto las deciden a nivel local o a nivel provincial, no han sido eficaces para atender estos problemas como hubiera sido deseado. Artana, la última vez que hablamos, justamente hacíamos referencia a los niveles de gasto, al déficit fiscal, y usted me decía, bueno, tarde o temprano, por las buenas o por las manas, el ajuste llega. Si no lo quiere hacer el gobierno, lo hará el mercado, pero el ajuste va a suceder. ¿Puede ser que el gobierno busque estirar el ajuste, los tiempos del ajuste, con más endeudamiento, como ha sucedido en otras épocas en Argentina? ¿Había colocación de bonos del Banco Central? ¿El Tesoro, que también ha salido a colocar bonos, por lo pronto, en pesos? ¿O YPF, que sale a financiarse en el exterior? Mirá, colocar bonos en una circunstancia como la que tenemos en la Argentina, también tiene una connotación recesiva, porque tiene un impacto sobre la tasa de interés. O sea, que lo coloque del Banco Central con el EBAC o no BAC, o sea que directamente luego el Tesoro absorbiendo pesos. En realidad, acá el tema, yo estoy viendo hace mucho tiempo atrás, que avalábamos el ajuste, no tan han visto desde el principio del 2012. Entonces, en aquel momento también, Diego Villarro, te criticaban que haremos los favoritos de siempre. Y hoy ves también a estos pseudo-progresistas haciendo un ajuste desordenado, ni siquiera todavía han podido cuadrar los números fiscales, y por lo tanto seguimos teniendo una inflación muy alta, que es el impuesto más agresivo de todos. Entonces, yo digo, hacer déficit fiscal para financiarlo con impuesto inflacionario es realmente, desde el punto de vista distributivo, un desastre. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Y lamentablemente el gobierno lo está haciendo por impulso. Lo primero devaluó, ahora habló de una reducción de subsidios, en el interino el déficit fiscal se ha desbocado, si vos fijate, los primeros dos meses del año has tenido el gasto bien arriba hasta el 40% y los ingresos en el entorno de 30 y algo, por lo cual el déficit fiscal subió. Eso le pone una presión al Banco Central, y el Banco Central trata de estilizar ese efecto de inflación colocándole BAC y no BAC, eso se le va a la tasa de interés, y el receso no tenés igual. Entonces, hacer las cosas tarde y mal, cuesta. Cuesta. O sea, en la Argentina alguna vez vamos a aprender que la prudencia siempre paga. Acá los grandes errores se cometen en las épocas de abundancia, donde uno no se prepara para las épocas que siempre ocurren, donde uno tiene después una época menos fácil en términos de actividad económica y de ingresos fiscal. El error del gobierno lo cometió en el 2010, en el 2011, donde la economía crecía mucho. Ahí es donde se comete el error. Hoy están reaccionando. Primero trataron de pasarle la bomba política de hacer el ajuste a los que siguen, se dieron cuenta que no llegaban, porque es una reserva así dedicada, trabaron un poco las reservas, y se dedicaron a hacer un programa clásico de revaluación con suba de tasa de interés. Bueno, ayer lo escuchaba Javier González Fraga diciendo esto no es un ajuste ortodoxo, no es que se quieren acercar a los mercados, no es que cambiaron de teoría o de alineamiento político, sino que simplemente se dieron cuenta que sin hacer las cosas que estaban haciendo no llegaban al 2015 porque se quedaban sin reservas. Ya es una discusión casi teórica, ¿no? Por qué están haciendo lo que hacen, pero efectivamente lo que se busca, me da la sensación, Artana, es consolidar el nivel de reservas y evitar que siga la caída que habíamos tenido en 2013 y también en enero de 2014, ¿no? Sí, y ha visto, también, por favor, yo soy un periodista y economista muy agudo, digamos. A mí no me gustaría entrar en esta discusión. Es este paradoxo, es bueno, por eso creo que es un simplismo. Acá lo vemos haciendo un ajuste desordenado, porque no ha tenido nunca un plan que fuera consistente en materia fiscal y monetaria, y la variable que te terminaba resolviendo las inconsistencias cuando no había suerte externa, era la tasa de inflación. Yo diría, esta discusión es si ser ortodoxo o es bueno o es malo. Yo no entiendo muy bien esa discusión, porque vos cuando haces política económica, cuando vos tenés que corregir desequilibrios que esta economía tenía, vos podés, la discusión que hay entre economistas, no es si tiene que haber o no un componente ortodoxo. La discusión es que siempre tiene que estar, porque vos tenés que tener los números fiscales y monetarios tienen que cerrar. La discusión es si vos lo tenés que complementar con medidas heterodoxas que te ayudan a que las expectativas respecto del programa convergen más rápido. Así que este argumento es el que están haciendo ese ortodoxo o no ortodoxo. El componente ortodoxo, aún los heterogromistas más heterodoxos de la Argentina, los más heterogromistas más respetados, académicos como Feynman, que van a reconocer que tenés que tener el componente ortodoxo. Esto es lo mismo como si vos querés volar en un avión, sos piloto de un avión, y decís, ¿sabes qué? Voy a romper las reglas, me voy a dedicar a improvisar en el aire. No, vos se quise un manual. En economía pasa algo parecido. La pregunta es si le ponemos un condimento de ortodoxo. El problema del gobierno es que nunca puse el componente ortodoxo. Por eso estamos pidiendo lo que vivimos. Y eso, nos tienen tantas cuestiones semánticas, porque viste, está esta cuestión de que si sos progresista, sos bueno, y se ha distribuido el ingreso. Y vemos a los líderes del progresismo argentino teniendo que defender un ajuste desordenado que ni siquiera se lo llamaría ni ortodoxo ni ortodoxo, se lo llamaría desordenado y mal hecho. Sí, probablemente sea la manía de etiquetar que viene desde el gobierno, pero que a veces la repetimos nosotros, incluso periodísticamente, uno busca etiqueta, y por ahí es un tema del gobierno, que se ha dedicado muchos años a etiquetar a opositores o a los que opinaban distinto, y uno termina cayendo probablemente en ese mismo error. Sí, yo creo que ahí, digamos, acá el gobierno son máquinas de generar frases hechas, digamos. O sea, son máquinas de generar frases hechas, porque vos tenés un montón de cosas, hay una discusión de la historia económica, hay una discusión del presente económico, en general son todas frases hechas tratando de la ideología, es una discusión, yo diría, muy pobre, digamos, porque acá lo importante es la etiqueta que uno le ponga. Y la pregunta es, funciona o no funciona. Lo que dice, te puede funcionar por un rato, el mismo que si vos vas con un auto, y querés manejarse a 150 kilómetros por hora en lugar de la máxima es 80, y por ahí no chocás, pero por ahí chocás, porque no se viste el manual y las 80. ¿Entendés? Estos son iguales, en la economía no es muy distinta que el sentido común. La dimensión que a veces todos, todos nosotros como economistas, vos en tu rol de periodista, tenemos un tiempo de juego una discusión que es tratar de tapar, como dice, tratar de tapar los errores groseros que ha prometido este gobierno en materia de política económica desde hace el que sale. Artán, a lo último, esta euforia que hay sobre los activos argentinos, vemos fuertes compras de acciones, subas muy importantes de acciones argentinas en Nueva York, están subiendo también los precios de los bonos, realmente hay, no digo una Argentina manía porque por ahí es demasiado, pero hay muchos fondos, muchos inversores mirando al país. Se subestiman los problemas fiscales, se subestiman los problemas que hay por delante, en realidad están, digamos, incentivados por precios muy bajos, es decir, por oportunidades que se van por precios deprimidos, ¿cómo estás viendo este fenómeno? Mira, yo creo que hay un poco una mezcla de todo, la Argentina tiene problemas, pero la gente, fiscales, pero la gente apuesta que un gobierno más razonable que asuma a finales del 2015 se va a poder coleccionar parte de eso con deuda, que se va recorriendo, yo creo, algunos de los gastos más, los gastos superfluos, y además la Argentina está barata, digamos, vos tenías a principios de marzo Argentina con el mismo riego país que Ucrania, un país que estaba a punto de perder una parte de su territorio, que tenía una deuda pública más alta que la Argentina, un déficit fiscal parecido a la Argentina y un déficit externo que era a 7 puntos del PBI, es decir, un país que estaba a punto de ser invadido por un vecino, nosotros no estamos a punto de ser invadidos ni por Uruguay, ni por Brasil, ni por Chile, ni por Bolivia, ni por Uruguay, entonces, digamos, eso te marca lo anormal, los costos que ha pagado Argentina en términos de acceso al crédito, tasas razonables, producto de un gobierno que se ha ido en frases y en acciones que han sido nada más que para la tribuna, o sea, ¿casa ha gobernado para la tribuna en lugar de pensar en el desarrollo del país a largo plazo? Cuidado, ojo porque a veces los que están hoy con chances de ganar las elecciones en el 2015, yo no sé cuán claro tienen los problemas que van a heredar y que a la gente no le pueden seguir viviendo que van a estar en la pista como la tribuna y tercera que esto va a ser la fiesta inolvidable e interminable. Hemos vivido de fiesta, esa fiesta se acabó y ahora tenemos que ordenarnos y si no nos ordenamos vamos a tener una euforia que va a durar poquito en el próximo gobierno. Dice esto, hay una gran oportunidad en el gallo del petróleo no convencional y hay una gran oportunidad como te dije antes en volver a la normalidad. Hemos sido muy anormales como en alguna medida lo ha sido Venezuela si no es más normal va a pagar va a cosechar los frutos de hacer las cosas bien que es lo que no hemos hecho en los últimos años. Daniel Artano, un gusto, muchísimas gracias por este contacto.